¡Suscríbete al canal! Se retrocede para Panchinela. Wilson Gómez con la pelota. Agarra la pica por ahí. Dice que está habilitado. Atento, te lo puedo cantar. Y la pelota termina en las manos de Cuiza. El portero del Pato Uruso. Se viene el chaleco. Cuidado. Atento el chaleco. La sacaba por ahí. El portero anda y se dan. Abre la cancha por donde está un gusto. A ver si le puede poner el pestazo. Sí, señor. Te lo puedo cantar. Gol. Gol. Gol de Castellón, señores. Llega después del segundo. O después del testazo de Andaberry solito para capitalizar la jugada. Agarrar, rematar y meterla adentro. Testazo de Andaberry. Deja, se confía la defensa del equipo del Pato Uruso. Y llega muy bien para agarrar, meter el garrotazo y terminar diciendo que esto está 1 a 0. Castellón comienza a marcar al minuto 24 del partido. Gana, Olimpia Petrolero. Ahora sí, Serpa trata de peñizcar la pelota para el digno. El digno que pone la cabeza. ¡El cabezaña! No pudo, manoteó balda. Y la pelota de Esclav vuelve a las manos. Esto casi se empata. Cuiza vuelve. Vuelve a indicar a su barrera que se mueva hacia el lado derecho. Ahí nomás queda en celo, dice. Se pone al medio. Se viene López, 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 López. ¡Gol! ¡Gol! El Raya López agarró, encontró un huequito y sacó el tremendo zapatazo. Lo dejó sin opciones a Cuiza y termina invocando el segundo tanto al minuto 34. López marca el segundo gol del partido. Gana, Olimpia Petrolero. Por la cuenta de dos goles a cero. Gómez se va a preparar para levantar la bocha al área donde está Augusto Andaberri. Se viene peligro en el área de Cruiza. Cuidado, pelota arriba. Pegadita a las manos de Cruiza. Autogol. Mirá, la saca. ¡Gol! Y de quién va. De Carlos Falcinela que la empujaba al último. Ahí nadie la podía sacar. Carlos Falcinela llegaba. El Falci para empujarla, mandarla adentro. Miren, ahí estaban en duda. ¿Quién la empuja? ¿Quién la empuja? Al último la empujaba. El Carlos Falcinela y la pelota terminaba adentro de los piolines. No podía hacer nada. La botaba Carlos Falcinela, rebotaba y ya la pelota adentro. Valderrama que la tiene recién ingresada. Se la da el chaleco. El chaleco que va a desbordar. El chaleco que se viene. El chaleco, el chaleco, el chaleco, el chaleco que se mete. El chaleco para quién? Para Dibu. Penal. Penal, penal, penal. Y esto no lo dudó. Lo dijo y le saca tarjeta amarilla a Carlos Falcinela. El Pupi se prepara. El Pupi se da. El Pupi. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Paturuso! ¡Gol! Ahí llegó el Pupi, el Pupi, el Pupi para mandar a guardar y transformar este penal. En gol y decir que el partido está 3 a 1. Espectacular. Cambió de posición. Lo dejó a Valder atendido en un costado. Cambió la pelotita y adentro. Uno para el Paturuso y tres para Olimpia Petrolero. Vamos. Va a ser el hombre que va a levantar el centro. Dos jugadores en la barrera. Ahí está Quillard y está el ring. Vamos. Se pone en la barrera. Pelota en órbita. ¡Camilo Río! ¡Gol! ¡Del Capitán Camilo, 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 Camilo Río! Le dieron el espacio solito al testazo. Incurvó el cuerpo. Sacó el garrotazo con cabeza. La mandó adentro. No pudo hacer nada. El portero juiza. Del equipo de Leandro Alain. Esto está 4 a 1. Abre la cancha para que aparezca por allá Castellón. Castellón que la va a sacar el centro. Te lo canto, te lo canto, te lo canto. ¡Gol! 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 Minuto 35 del segundo tiempo. Llega Enrique Vázquez para decir. Esto está 5 a 1. Enrique Vázquez, te lo puedo cantar, te lo puedo cantar, te lo puedo cantar. ¡Gol! ¡Gol! Y lo que hace siempre. Efraín. Efraín Galarza ingresa. No está más de 2 minutos y manda a guardar. Un golazo de verdad. Estaba bien habilitado. Esperó el reboto. Sacó el zapatazo. Y 6 a 1, señores. Gana y golea el equipo de Olimpia Petrolero. Al equipo del Patruso. Ahí estaba el Efraín. Llega primero Meneze. La va a reventar. Había falta, dice el juez. Y colorín colorado. Este cuentito se ha acabado. Ha ganado el equipo Olimpia Petrolero por 6 goles a 1 al Patruso. Al equipo de Barrio Nuevo. Al equipo de Leandro Alen.